Y la pizarra por ahora 1 a 1 Que buena pelota de Thiago De escuchar a la levanta Impresionante como llegó a picar el balón Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad y que genera el peligro Y tal como venía le pegó por arriba Y marcó el gol